Y continuamos con más información en la revista para hablar de los cañeros que se han declarado en emergencia. Nos acompaña acá en Estudios el señor Oscar Alberto, el expresidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Por qué la emergencia? Buenos días. Es que realmente tenemos un problema que se viene acarreando de años anteriores. En lo que respecta a precios que nos cancelan a nosotros como productores cañeros, se ha incentivado de una u otra manera a producir más, pero se ha olvidado que esa producción tiene que tener un mercado. Si no bajan los precios en el mercado actual. Es una ley simple, económica, así que por esa razón nosotros estamos en emergencia. Queremos buscar convenios o un plan estratégico entre ingenio, gobierno y cañeros. ¿Están trabajando a pérdida en estos momentos o es que han dejado de ganar lo que ganaban? No, justamente nosotros como sector cañero ya estamos trabajando a pérdida. Por esa es la preocupación, por esa es la emergencia. ¿Cuánto les cuesta producir, calculan por quintal, cierto, un quintal y cuánto reciben por ese quintal? Estamos ahorita haciendo números, pues realmente trabajando a pérdida. Un ejemplo claro, si nos cuesta producir 25 dólares, ahorita estamos ganando 20 dólares, digamos. Entonces es mucho y ya hemos terminado, digamos, estamos terminando de gastar lo que hemos acumulado en años anteriores. Las ganancias que hemos tenido, las utilidades, entonces... Ahora, ¿por qué les propusieron incentivar la producción cañera? En teoría tenía un mercado asegurado, ¿o no? Sí, siempre había excedentes, ¿no? ¿Y eso se lo exportaba o qué se hacía con eso? Se lo exportaba, había mercados casi seguros. ¿Y ahora ya no hay? Y ahora con lo que el gobierno hizo, cerró las exportaciones unos dos años anteriores, se han perdido esos mercados. Entonces hay que recuperar, por eso digo que hay que hacer un plan estratégico donde tienen que cumplir los ingenios y tienen que fiscalizar de alguna manera. El gobierno va a hacer cumplir para que todos estén en norma, ¿no? En regla y pues así nosotros seguimos produciendo más porque ahorita hay un desincentivo realmente, ¿no? Pero ¿y qué pasa con el acuerdo que habían firmado los ingenios con el gobierno para la producción de etanol, por ejemplo, de alcohol anidro? Sí, más bien ese programa está realmente sustentado, pero ahora lo que nos falta es un poco más entrar a la práctica, ¿no? Todavía no se ha reflejado en números para ustedes. Sí, sí, en números para nosotros todavía, pero ya tenemos todas las resoluciones, todos los contratos, acuerdos. ¿Sí va a ayudar en el futuro entonces? Sí, sí, es una salida excepcional, ¿no? Y lo han hecho en otros países también y estamos confiados en ese programa. Pero siempre haciendo un acuerdo, digamos, entre ingenios, tenemos que hacer un plan estratégico para que todos ganemos. ¿El problema en estos momentos es el estocamiento de azúcar? Exactamente. ¿Ya refinada? Sí, sí, ya está refinada. O sea, esos quintales... Necesitan un mercado para ese azúcar. Sí o sí necesitamos hacer ese plan que todos los ingenios, según su derecho propietario, puedan exportar, ¿no? El excedente. Porque ¿qué hacemos? Se viene una zafra, esa producción se va a volver a sumar. Entonces, eso va en... Ni siquiera el pueblo se aprovecha, digamos, porque nosotros seguimos comprando el kilo a 5 bolivianos, 6 bolivianos, ¿no? En la tienda. Entonces, y nosotros los productores estamos en esa situación de que nosotros estamos trabajando a pérdida. A pérdida. Nos mantendremos atentos a ver qué soluciones le puede dar el gobierno a los cañeros. Muchísimas gracias por la...